Hoy vamos a hacer una review. Hemos conseguido grabar un Nissan 350Z. Es un Nissan 350Z de 280 caballos. Es el modelo americano. Estamos hoy en San Antonio de Calonge. Estamos en Jeep Autos. Nos han dejado grabar este deportivo. Los hemos pedido permiso para que nos dejaran grabar. Y gracias a ellos os podemos hacer la review del Nissan 350Z. Vamos a ver la parte mecánica de este Nissan 350Z. Y ahora nos van a explicar un poco qué son los extras que lleva este coche. Emisión KN de alto flujo. Interior con refrigeración en frío. Entrada de airenismo. Luego de motor está todo lo demás de serie. Está todo de serie. Es un motor 3.5, un V6. ¿Cuántos caballos tiene el coche? 280. 280 caballos. Vemos aquí este depósito que pone brake fluid. El depósito de los frenos. Vemos aquí que lleva una barra estabilizadora. ¿La barra estabilizadora es de serie? Original y regulable. Es original y es regulable. Fijaros aquí también los depósitos del coche. Aquí podéis ver las correas del motor. Aquí podéis ver el aire. Y entran aquí. El aire entra por aquí, continúa por aquí y hace todo el circuito hacia el motor. Lo que vemos es que este coche no lleva la manta que llevan muchos coches. ¿El capó es de fibra de carbono? Porque es de fibra de carbono, claro. Cuando es de fibra de carbono, no lo llevan. Espectacular. Pocos coches llevan el capó de fibra de carbono, ¿no? Es extra, ¿eh? Ah, es un extra. Es un extra que han puesto. Esto no lo sabíamos. Fijaros en la parte delantera. El parachoques es mismo. Es mismo. El parachoques es mismo. Fijaros en el logo de esta zeta. Nos van a acelerar el coche para que veáis el ruido que hace el... Fijaros, fijaros. Fijaros qué ruido. Fijaros. Qué bestia el coche. Impresionante. Este Nissan 350Z. Cómo suena. Es impresionante. Si os fijáis la luna trasera. Pilotos traseros. Vemos el alerón. Nos han comentado. Vemos que el parachoques trasero también es un extra. Estamos ya aquí dentro del interior del Nissan 350Z. Vemos estos tres marcadores. ¿Qué indican estos marcadores? Tienes voltaje de batería, presión de aceite. Y luego aquí puedes mirar consumos, hasta... Estos son kilómetros parciales. Y esto es cronómetro. Y la parte central. Esto de aquí. Esto es una guantera. Y aquí vemos la pantalla. Vemos también estos indicadores. Vemos... La palanca de cambios. Vemos ahí. Es la parte central. Fijaros estos altavoces que lleva atrás. Lleva altavoces Bosé. Un altavoz, dos altavoces, tres altavoces y cuatro altavoces. También tiene una toma de electricidad. Fijaros los asientos en cuero. Vemos también la guantera. No tiene guantera. Detrás del asiento. Ah, no tiene guantera. Nos dicen que no tiene guantera. La tiene detrás del asiento. Fijaros qué gran guantera tiene este coche. La tiene detrás del asiento. Qué curioso con... Con estos altavoces Bosé. Y detrás vemos este amplio maletero, ¿no? Sí, sí. Es espectacular el coche. Tiene el techo muy bajo. Vamos a grabar la puerta. Fijaros las entradas y salidas de aire. De la puerta. Fijaros las taloneras. Que también pone la palabra Z. En las alfombras también podemos ver Nissan 350Z. Impresionante máquina. Que hizo... Nissan. Fijaros el culo del coche. Como pueden... El parachoques de atrás también es cambiado. El parachoques de atrás también es cambiado y... Es un Charge Speed. Es un Charge Speed. Es espectacular. Tiene estas entradas de... De aire, ¿no? Vemos ahí... Es la evacuación de calor de los neumáticos. Nos están comentando. El laderón es mismo. El laderón es mismo. Aquí también vemos una rejilla. Por si quieres poner añadido de la tercera luz. Para entrar al circuito. Ah, se puede poner una... Tercera luz. Para entrar en el circuito. Nos están comentando. Es un coche muy completo. Es impresionante. Fijaros aquí. Lleva la insignia de... SRS Airbag. Vemos aquí el asiento. Esto es un coche... Para la gente que le guste correr. Para la gente que le gusten los circuitos. Para la gente que le gustan los deportivos. Fijaros. Mear que misión. Este es el maletero. Del 350Z. Fijaros. ¿Qué nos puedes explicar de esta zona de aquí? ¿Esto para qué sirve? Es una barra estabilizadora. Ah, es una barra estabilizadora. No lo había visto nunca. Esto. Detrás de serie hay pocos. Ah. O sea, esto es un extra. Todos los 350Z lo llevan. Pero digo, de más modelos hay poco. El i30N, por ejemplo, lo lleva. Coches así. Sí, sí, sí. Fijaros, ya te ponen para dos bolsas de golf. Sí, sí. Es un maletero muy pequeño. Y lleva la rueda de repuesto o lleva la... Lleva la yeta. La de gañeta. A ver, Nissan, ¿cómo...? Sí, lleva la pequeñita. Claro, esa rueda no te... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Va a todas las herramientas, todo perfecto el coche. Fijaos que aquí detrás veíamos los altavoces, vos sé. Y esa, lo que hay detrás del asiento, que es esta... Es la palanca para plegar. Ah, vale. Para acceder al aguantero. Vamos a ver el coche desde aquí. Fijaros. Los asientos. Es espectacular el coche. Fijaros también los amortiguadores del maletero, que son rojos. Menudo detalle. Y fijaros aquí estos acabados de laterales. Con relieve. Con sus lunas tintadas. Esto es una cortina, ¿no? Debe ser. Es una cosa que ponían aquí de fijación para el sol. Es fijo, no es... Ah, es una pieza de fijación, sí. Está fija. Sí. Voy a grabar las ruedas del Nissan 350Z. Este vehículo, como podéis ver, equipa unos neumáticos 235-45R18XL. Lleva unas llantas RAID. Forget. Son forjadas. Son forjadas. Y vemos los frenos. Los pistones. Son de cuatro pistones de la marca Brembo. Fijaros, hay poca distancia entre el paragolpes delantero y el suelo. Aquí, fijaros este detalle. Made in Japan. ¿Esto iba de serie o no? Es una... Muy original, ¿eh? Es un coche japonés. Fijaros estos intermitentes. Y el logo de... De Nissan aquí. Del Nissan 350Z. ¿Qué más podemos ver? Vemos aquí los retrovisores del coche. Fijaros la apertura de las puertas, ¿eh? Fijaros. Qué original es. Vemos aquí ahora la rueda trasera. La rueda trasera es 245-45R18XL. ¿Y qué nos puedes decir de los frenos? Tiene pinzas de dos pistones. Dice dos pistones Brembo. Tiene pinzas de dos pistones Brembo. Pero las cuatro ruedas llevan separadores. Y las cuatro ruedas llevan separadores. Como podéis ver, llevan separadores para hacer más ancho el vehículo. Vemos las lunas traseras. Aquí vemos la antena. La antena no se saca, ¿no? No, no, no. Es así, pequeñita. ¿Qué más podemos ver? Aquí también lleva el adhesivo de Made in Japan. Originalmente este coche nuevo, ¿cuánto podía costar? Este coche, si no me equivoco, costaba sobre los 80.000 euros. Este coche valía sobre 80.000 euros, nos están comentando, con todos los extras que lleva. Unos 80.000 euros. Ahora vamos a ver una vista de 360 grados del coche. Fijaros la línea delantera. Vamos a ver ya la parte izquierda del vehículo. Fijaros el velocímetro. Cómo va. Ahora vamos a ver la parte por atrás, para que veáis bien el coche. Quiero que veáis bien el coche. La línea deportiva que lleva. No quiero que os partáis detalles de este coche, porque es un coche único, ¿eh? Pocos 350Z vais a ver en este estado. Precioso. Nos ha encantado. Fijaros qué línea. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os hemos mostrado el Nissan 350Z. Esperemos que os hayáis sin que he hecho una idea de cómo es el coche realmente. Hemos visto todas las partes del coche. Hemos visto que es un coche que lleva muchísimos extras. Podéis escribir vuestros comentarios abajo respecto al coche. Y próximamente vamos a subir más vídeos en el canal de más deportivos y más coches clásicos. ¡Adiós!